El día de mañana que me siente eterno Es cuando dejaré de escribir en el cuaderno A veces en las noches ni siquiera duermo Pero no importa, lo que quiero es salir de este puto infierno Siento tanto frío y ni es invierno Mi ropa rasgada, sin cariño paterno No importa cuántas veces salga a la calle Ellos solo verán cuántas veces yo les falle Tengo una visión fijada en el futuro Con desesperación porque sé que no es seguro Lo único que guardo es amor puro Para levantarme cada día un poquitito más duro Camino pensando que tengo una salida Pero a la vez mi vida está destruida No me siento bien, pura risa fingida Dando mil vueltas en el cuarto, pensamiento de su vida Las semanas pasan y siento más cansado Mírame bien, aún no estoy derrotado Aunque dentro de mí me sienta frustrado Solo vuelo, vuelo y sueño que lo he logrado Hace tiempo que no reconozco a mamá Me hace falta la respiración, me falta la calma Sin ganas de nada quiero acostarme en la cama No me interesa el dinero, no me interesa la fama Lo único que quiero es amor sincero Vivir mi vida y que no me pongas un pelo Aunque aquellos me llamen perro callejero Daré todo de mí porque soy yo primero Error tras error, la neta me va peor Esto que me pasa deja mal sabor Y aún así ando siempre con buen humor No por malas rachas voy a dejar de ser mejor Firmemente todo es cuestión de actitud Enfocarme en el rap como una buena virtud Yo solo quiero gozar de buena salud Aunque sé que todos vamos para el ataúd Las semanas pasan y me siento más cansado Mírame bien, aún no estoy derrotado Aunque dentro de mí me sienta frustrado Solo vuelo, vuelo y sueño que lo he logrado Las semanas pasan y me siento más cansado Mírame bien, aún no estoy derrotado Aunque dentro de mí me sienta frustrado Solo vuelo, vuelo y sueño que lo he logrado Tengo tantas cosas por decir, tantas cosas por hacer Tantas cosas por venir y no sé si yo poder Porque aún así todo lo que hago es por deber Hace mucho que yo estuve a punto de caer Sin relevancia yo ya no le meto pasión A seguir viviendo solo la de mi corazón Y aún así me mentalizo dentro de una mansión Que nunca falte comida y agua en mi cantón En un mar de lágrimas me ahogo Lo único que siempre busco es un poco de desahogo Por eso al momento de cantar me libero Porque sé que si lo guardo poco a poco me hiero Si tú sabes lo que vales ve y consigue lo que mereces Aún pasen semanas o meses, no te estreses Habla contigo mismo de lo que te propusieses De lo que te propusieses Las semanas pasan me siento más cansado Mírame bien, aún no estoy derrotado Aunque dentro de mí me sienta frustrado Solo vuelo, vuelo y sueño que lo he logrado Las semanas pasan me siento más cansado Mírame bien, aún no estoy derrotado Aunque dentro de mí me sienta frustrado Solo vuelo, vuelo y sueño que lo he logrado Verga, acá no es un pechito más arriba.